Angelito. Don Bruno, ¿cómo le va? Oye, no sabía que eras hijo de Lucrecia Moncada. ¿La conoce? Uf. Qué tiempos ateos. Uy, jamás te metas con la madre de un mafioso. Hola, Grace. Y jamás dejes de escuchar a tu corazón. Perdóname. ¿Qué te perdone? ¿Por qué, mi amor? ¿Qué pasa? ¿Por qué lloras? ¿Por qué deseas Nicolás? Acercándose a su gran final. No te pierdas Al Fondo hay sitio. Este martes a las 8 y 30 de la noche en América. No te pierdas. Gracias por ver el video.